En serio, ¿tú no viste los contenidos de Adonit y Bicho aquí? ¿Tú no lo viste? El legado entero, completo, ¿no? ¿Desde que iniciaste? Aquí se han roto dos celulares, por eso fue esa parte de repente. Ah, pero... No, te lo estoy diciendo. Pero viejo, era directo al flow con masa que iban a hacer. ¿Directo al flow con masa? Con masa. Oye, viejo, por él no coge, se descula lo de Benja. No, porque Benja viene descular, no es lo mismo, con masa. Te llevaste, te llevaste el pajarito del mañanero, como viste que estaba arriba y lo vio. ¿A quién? ¿A quién fue que se llevó? Te lo llevaste. ¿A quién fue que se llevó? El mañanero se mantiene ahí. Santiago Matías, que es mi hermano y lo sabe, se empeñó en llevárselo talento uno por uno de aquí. Digo, había algunos que no se lo llevarían, no le interesaba, él nunca lo mencionaba. Bien, aquí estamos agrupados, agrupados, que están hablando los demandables. Sí, los demandables. Mentira, borre eso. Los sobrevivientes. ¡Ay! Sí, sí, me gustó mejor. No, claro, porque en verdad somos sobrevivientes. Y tú lo sabes. Di por qué somos sobrevivientes. Primeramente, dilo, dilo, para ser real. Soportamos la embestida de Santiago Matías. ¡Diablo! ¡Bomba, director! No, claro. Y mira, estamos vivitos y coleando aquí, por eso somos los sobrevivientes. Porque mantenerse en estos tiempos, con tanta envidia en la comunicación como la hay. Mire que Fausto Mata, el pobre, puso un programa. Espérate, que vamos a... Fausto Mata puso un programa de que de boca en boca. Tres días, señores, se lo dañaron. Ahí anda Fausto con los setos y la escenografía al hombro, huyendo. No saben de pobre. Eso es mentira, mamola. Eso es mentira. Lo envidioso. Lo que pasa es que él entendió. Lo envidioso. Que es lo que es un humorista. Que él no es de gente que está buscando chimene y conflicto con nadie. Eso es lo que tú estás hablando, Isabel. Eso fue lo que pasó. Lo envidioso. Oye, Fausto está en el penthouse que él tiene, haciendo su estudio muy bonito. Muy bonito, sí. De verdad que yo no pensaba que iba a quedar bonito. Yo dije que va a ser Fausto. No. Muy bonito. ¿Tú creías que era una... Sí, yo creía y me cayó la boca. Lo sobreviviente, viejo, de ahora en adelante. Porque lo que dice aquí el señor La Cama, mola, es una realidad. Desde el día cero, viejo, no han puesto el pie. Han hecho de todo. Un día nos llamaron y me dijeron, borra toda esa vaina que tú tienes ahí. ¿Cómo? Sí, con abogados. ¿King Kong? King Kong. Borra todo eso disparate que tú tienes, Foto Mide, todo ahí. Vamos a detallarla por punto. Primero, primero... Ahí sí, ven, ven, ven. Vamos allá. Sobreganzamos las embestidas de Wilson Suez. Por favor, sí. Ahí fue la inicia. Tú lo sabes, Wilson. Wilson. Eso nunca fue el viento que tumban con tú. Espérate. No, tranquilo. Wilson, te quiero y te amo, pero demasiado falso tú eres. Tú sabes lo que Wilson agarra. Lo ama. Wilson agarra y ese tipo no menciona a uno... ¿Tú recuerdas cómo hablaba? Sí, sí. Ese programita que está ahí, que ahí está, mola. Es así mismo que lo hace. Sí, pero así que lo hace. Ahí, esos hueviri chibiri. Sí. Yo te quiero, Wilson, pero te pasaste. Te la tenía guardada esa, oíste. Te pasaste. Nunca lo mencionó. Sobrevimos a Wilson. A esa embestida de Wilson Suez. Sí. Oye, y comenzaron ahí. Después vino el boli con el mañanero. Sí, ahí, sí. Ahí nos comían ahí. El mañanero. No se llevan que hacer con uno. Todavía están con nosotros. Todavía no nos sueltos. Inventamos noticias y cosas así. Sí, dale. En Luini Corporán, allá en la cosita de Luini, en el corral de Luini. Porque era un corral que tenía... Sí, pero ponte en serio. Y nosotros... Nosotros lo hicimos cambiar nosotros. Ah, sí, verdad. Tenía en ese tiempo... En Capicúa también se acogía. En Samuel, que usted no le dio los 13 mil pesos que él quería aquí. Y después, viejo. No, yo a Samuel no le escucha nunca. Viejo. Ya, Samuel. Habla de esta, que esta ha sido la más fuerte para nosotros, que casi no limpian. Sí, casi, casi. Casi, casi, Chané no tiene trabajo. Ay, ay, ay. Todo aquí no tiene... Bueno, te lo sabes. Dilo tú, porque es amigo tuyo. Bueno, y tengo que decirlo yo. Dilo tú, porque entonces, y que defensa, y que vainaje. La última estocada que llegó a esta plataforma, a estos talentos, a este proyecto, a esta franquicia, por eso se llama a los sobrevivientes. Santiago Matías, que es mi hermano y lo sabe, se empeñó en llevarse los talentos uno por uno de aquí. Digo, había algunos que no se los llevarían, no les interesaba. Él nunca lo mencionaba. Sí, oye, comenzó a desmembrar, desmembrar esta plataforma. Primero arrancó por la cabeza mía. Yo, yo... Oye. No, pero es verdad, es verdad. Ahí va con el show. Yo me puse una chaqueta, una coraza de... ¿De qué plan? De material. De un material que ni la bala la penetra. Oye bien. Y le dije a Santiago Matías. Se había ido. Santiago Matías, hay un odio contra nosotros. Hay una envidia, Santiago. Hay una traición. Estoy hablando de Santiago Matías. Por eso, por eso. Lo mismo que dijo este, por eso. No, 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 no. Sigue, viejo. Sigue ahí con lo que querían hacer con nosotros. Que el público no lo cree. No, pero eso fue verdad. Eso fue verdad, señores. Pedacitos nos quisieron hacer. Voy a confesar, viejo, que si es cierto lo que dice Mamola. Ah, tú tienes que confesar. No, 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 no. La gente cree que es una chelcha, pero tú no tienes respeto a ninguno. Dale. No vi lo que viene de Maza, dime tú. Pero era una realidad. El tipo agarró y arrancó por Mamola. Se quería llevar Mamola. Cuarto, jipeta, casa de todo. Apartamento a esta mujer. Hasta un chulo Elena le iba a conseguir. Sí, sí, sí. También. Todo para Elena, claro. Eso de verdad. Sí. Dos millones. Todo, todo es real. La gente cree. El público pensaba que era un show y un sonido, pero era real. Después arrancó. ¿Y por qué no se fue Mamola? Eso que arrancó. No, es que lo mismo. El viejo, él sabe, yo tengo muchos años manteniendo. Ustedes están olvidando una estocada importante también. Espérate, sí. Luego voy a decir. Sí. No seas tú la tocada. No, 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 viejo. Agarró y comenzó con John. Que John, ¿qué hace aquí? Que le hizo un... Vayan a YouTube, al canal de podcast. O sea, la vaina es donde él tiene el otro programa. La vaina. Vayan ahí, lo van a ver. Nos dedicó como cinco o seis videos. Agarró con John. Tú sabes, una buena estrategia. John, ¿qué tú haces ahí? Ese no es... Es un programita para ti. Es mejor que tú tengas un programa de verdad. Ven para acá. John, que no sé cómo no dijo que no. Yo tampoco. Porque John, un desgraciado. John, te quiero y te amo. Pero un desgraciado, tú lo sabes. Él es bueno, él es bueno. No se fue. ¿No sé por qué? Porque John, es pro Roche, en ese momento era en contra. Sí, es posible por ahí. Pero, después le entró a Mía. ¿Tú viste? Con Mía no se pudo ni se lo va a llevar para allá. La Tora. La Tora vino y reveló de todo aquí. Sí, sí. Al punto que agarraron. Y toda esa miniatura, toda esa caricatura que ustedes ven que hace producción aquí. De ese tipo, tuvimos que quitarla. Sí. Que la gente me preguntaba que qué pasó. Eso fue lo que pasó. Realmente eso fue lo que pasó. Venía demanda. Venía demanda. Llaman abogados y vinieron. Y dijeron, oye, quítate. Y tuvimos que quitarlo. Pero hasta Maza pudimos, aguantamos nosotros que nos lo iban a quitar. De Winston no lo quería quitar. Sí. Tú lo sabes. El que tiene el corazón sucio. El que tiene el corazón sucio como tú. Aquí la paga. Tú eres un destructor. A ti te molesta que el otro eche pa'lante. Te lo he dicho varias veces. Te llevaste el pajarito del mañanero. Como viste que estaba arriba y lo vio. ¿A quién? ¿A quién fue que se llevó? Te lo llevaste. ¿A quién fue que se llevó? Se le bañó el mañanero y el mañanero se mantiene ahí. A mí la vi. Se lo llevó. Porque Santiago Matías. Él no se lo llevó. A mí la vi se fue. No. La mujer. Óyeme bien. Oye, oye. Y no se ha llevado a Manolo. Porque Manolo es puro. Y no se ha llevado al nagüero. Porque el nagüero es puro. Yo hablo por el nagüero. El nagüero es puro. Sí es puro. Ese sí es puro. Pero si no. Había estado el boli solo ahí. Había estado yo con el gusto haciéndole coro a él al boli. De culado. Y a ti. Nunca te propusieron nada. Ese video era para ti. Nunca te jalaron. ¿A quién? A ti. Para allá. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Los 5G fueron los primeros que tuvieron oferta. Ah. ¿A ti? Los 5G. Los 5G. Nadie sabe esto. De primicia. Dale primicia. Los 5G fueron los primeros. Que duraron 5 días. ¿Quieres que te busque un mensaje? ¿Qué tiempo duraron? Búscalo. 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 Dime. ¿Qué tiempo duraron? Vamos a una cosa. ¿Qué tiempo duraron? Hablen. Que yo lo voy a buscar. Aunque me lleve media hora lo voy a buscar. Ahorita lo buscan. Crean el chanel, por favor. Crean el chanel. Dame el tiempo que duraron los 5G. Le voy a buscar. Le voy a buscar. Nosotros rompimos récord. En esa cadera de emisoras. De menor tiempo. Cuando los 5G se cambiaban. De verdad. Cuando los 5G se cambiaban. Vamos a hablar, Ben. Vamos a hablar. Pero qué va. Pero coño. Pero déjame hablar. No, no. Para su gallinita. No, no. Usted. Ustedes rompieron el récord. Culeca. De menor tiempo en una plataforma. ¿Quién? Ustedes no duraron un mes. Es más no cobraron más. Nosotros duramos. Están matando los 5G en el mañanero. Y el boli lo sabe. Y todos lo saben. Ah, ¿y por qué lo cancelan? Porque Manolo Osequilló. A nosotros no lo cancelaron. Ah, no. A nosotros. Ah, sí. Bye, bye. No. Nosotros decidimos. Irnos. Nosotros, sí. ¿Por qué? Porque el horario que se nos dijo de grabación. No se nos cumplió. Y estábamos quedando mal en telemicro. Eso es verdad. Es verdad. Por eso nosotros decidimos irnos. Porque nos sentábamos ahí a las 7 y media de la mañana. Antes de las 8. Y nos daban las 9 y media. Que es el horario de nosotros grabar el Repelpero. Así es. Para que usted esté claro. Boquejarro. Que a usted que te impuesto que lo voten. Usted cree que al otro lo vota igual que usted. ¿Por qué volvieron? Y volvieron. Y después volvieron otra vez. Sí. Que no tienen vergüenza. Porque somos buenos. Porque funciona. Por eso estamos en Cacu los sábados. Ajá. De 6 a 7. Porque somos buenos. Los 5G. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? Dime. Chúpate. Me gusta ese coro. Escriban ahí en los comentarios. ¿Qué es ese coro? Chúpate. Oye. Chúpate. Te lo mencionamos. No vengas a comer esa vaina. Ya no. Chúpate. Yo lo voy a tirar. Lo voy a tirar al final de este. Si no lo tiran al final de este. Entonces chúpate. Chúpate. Cuando mía quería hacer la belleza en mía. Aquí soltado. Ni TV show. No dejaba hablar a nadie. Bueno. También. Sí. Eso fue algo muy fuerte. Que. Que. Te sequillo Wilson contigo. No. No te ha vuelto a hablar. No Wilson. Y Wilson agarró y le tiró a este. Y a John Barry. Lo querían los dos allá. Chequea la cuenta de Massa. Que está más bajita. Después que Winston no le habla. Ahora viejo. Chequea. Ya. Bajó el balance. No toco fiesta ya. No toco fiesta Massa. Ah. Y te tenían tu ceito. Vaina. Tú no mal agradecido también. Hay que decirlo así. El hombre está con el celular de Mel y Mel. El hombre está buscando. Era directo al flow con Massa. Directo al flow con Massa. Con Massa. Oye. Viejo. Por él no coge. Se descula lo de Benja. Vamos que Benja viene descular. No es lo mismo. Con Massa. Ya. O sea. No es lo mismo Benja. Benja preguntándote. Vamos a hablar. Cuando tú naciste. Ya. Ya. Acabas. ¿Qué pasa? Venga. Directo al flow. Es otra vaina. Viejo. Eso. Usted se hizo la circuncisión. Usted lo tiene grande. Usted es chiquito. Eso es así. Así que iba el programa tuyo ya. Ah ya. Con Wilson. Eh viejo. Lo de Toquicha. Director. Tiene algo de Toquicha. Hay un nuevo look. Que tiene Toquicha viejo. Yo sé que no te gusta que hablan de Chocotá. Métale cloro a esa pizarra. Cuando ustedes ponen Toquicha y pásenle cloro a eso. Mira. Mira el nuevo look que tiene. Y anda sin. Y ve las mías que le están cayendo. No viejo. ¿Por qué tú eres tan plebe? Ahora es rubia. Están casi en el ombligo. ¿Y qué es lo que tiene por afuera? Y esos son locos. Es el no. Es una parte del outfit. Ah que está igual vistiéndose igual que el marido. Que Madonna es rubia. No no ya eso. Director. Director. Yo quiero darle la gracia. Ese que sale ahí. De donde el director se está robando todo eso. O producción. Se están robando esos videos. Denen los créditos. Cortesía. Cortesía. Claro. Se han agradecido. Se lo baña perro. No no no. Ahí dice Team Urbano. Algo así. Urbano. Urbano Museo. Cor Urbano. Cor Urbano. Gracias. Cor Urbano. Porque alimenta esta plataforma. Y ustedes no agradecen. Mamola dijo. Póngale el loco encima de Donny TV. Sí. Yo no lo hago. Corto vivo coge Cor Urbano. No no. Pero viejo. Lo importante es que sirva el anotito. Crédito. Loco. Viejo. Sé humilde. Lo que pasa es que eso es parte de la ética de la comunicación. Y Mamola obviamente no maneja eso. Ah. A ver. Yo no manejo la ética. Aquí está. Es que. Buscando el mensaje. Hay que buscar una lente. Entonces. Ese outfit. ¿Te gustó viejo? Se lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar el mensaje. Tú no has visto. Donde dice. Tú no has visto. El líder quiere hablar con ustedes. Tú no has visto. Sigan hablando. Tú no has visto los contenidos. Lionel Fernández. No no no. A lo foque. Chanel. No a lo foque. Te quiero decir algo a Chanel. En serio. Tú no has visto los contenidos de Donny TV Show aquí. Tú no has visto el legado entero completo. Desde que inicia. Aquí se han roto dos celulares. Por eso. Fue esa parte de repente. Ah. No. Te lo estoy diciendo. Pero viejo. Ah. Dame un cuadre. Una foca a Chanel. Espérate. No no no. No no. Eso es lo que tú quieres. Porque eso no vale más de 3 mil pesos. Para que me adelante en los cuartos. Chanel. Para comprar otro. Lo tuyo montaje aquí. Chanel. No no no. Chanel. Los brazos que está yendo el vaina. Dámelo una foca a Chanel por favor. Si rompe ese no llega a Santiago. Ya. Chúpate. Bueno mamola. Chúpate. Si le pone la mano a ese no llega a Santiago. Oye provocándome para que yo lo rompa. Y tengan que darle uno de 5 mil pesos. Entonces el que te va de contar soy yo a ti. Ay. Es verdad. Director. Tíralo por ahí. A ver. Una foto. Tenemos una foto. Te va a gustar. Pero Yailin. Yailin. Le mandan una. Viejo. Le mandan un ramo de flores a Yailin. A Noel. Bianca. Bianca. Cógete 15 días de vacaciones. Sí. Bianca. Bianca. Chúpate. Mira ahí. Mira ahí. Yailin la más viral. Viejo. Le mandaron. Ella lo subió. Otra vez Yailin. No. No. Eso fue un estado. Pero verdad que esto está flojo. Mamola. Nunca lo ha hecho. Nunca tú lo has hecho. Yo le llevo lechuga todos los días. Voy al supermercado y compro. No. Pero. Pero. Es un poco romántico. Eso quiere decir. O estoy equivocado viejo. Eso quiere decir que ellos están juntos. Quieren decir que ellos están juntos. No. Que ruyen. Que ruyen. Parece que la colombiana no arrolló bien. La colombiana. Porque yo no puedo mandar una flor. Dic así a lo loco no. No. Jamás. Y él dijo no. Yo me voy a volver otra vez con la dominicana. La que me pone como es. Y seguro. Están en eso. Entonces quiere decir que todo esto que hablamos. Yo me atrevo a jurar que eso fue parte del compadre de él. Todo ese show. Si incluso. Hasta para eso se prestó la misma Karol G. Y la colombiana esa que. Que es una instagramer. Sí. Porque eso. Claro. Para sonar los cuatro. Sí. Eso fue algo así. Me parece a él. Un teatrico. Sí. Así que. Dale un consejo más a lo que. A lo que cantan típico. Para que aprendan a hacer contenido. No son todo. Tú te imaginas a un Giovanni Polanco. Tirándole el prodigio. Dic que. Exacto. Ey viejo. ¿Tú imaginas la vaina? Giovanni tirándole el prodigio. Masa no tiene tiempo. Masa no tiene tiempo. Masa no tiene tiempo en el género. Para estar mandándole consejos. Dic a Giovanni Polanco. ¿Por qué no? A Crispy. ¿Por qué no? No. Todavía tú no tienes tiempo. Cuando yo estaba en la comunicación. Aunque no te haga el típico. Ellos no tocan todavía. O sea que. Es verdad. Yo tengo. Sí. Y además tienes que chupar. Son de su nido. Son de su nido. En serio. Ahora la verdad. Si Masa le tira el prodigio. ¿Se enterará el prodigio? Sí claro. Si lo hacen en esta plataforma. Para meterse. Si lo hacen en esta plataforma. Ya. Masa en Telemicro. Masa en Telemicro. Masa en Telemicro. Si lo hizo en esta plataforma. Masa en Telemicro. Si lo haga aquí. Masa en Telemicro. Si lo hacen en esta plataforma. Masa en Telemicro. Ey. Usted tiene una vaina ahí. Dele para cerrar con usted. Bueno. Pues si no lo hace. Tiene más problemas. O sea Ángel estaba llorando. Que qué le voy a decir. Ah sí. Me parece. Recordando un viejo amor. Habla tú que sabes de esa área. No tiene que echarle y diga su vaina. No lo hace. Un complot que hay. No. Estaban en medio bueno del show. De Sin Filtro. Entonces él estuvo recordando el romance que sostuvo con una persona. Dice él como de cuarenta y pico de años. Pero parece ser que esa persona tiene cosas internas. Que tiene que sanar. Y realmente le afloraron los sentimientos a José Ángel. Fue la primera vez que lo vimos así. Por dónde. Sí. O sea Ángel es un corazón del tamaño del monumento. El único de Sin Filtro que queremos es José Ángel. José Ángel. No hay Robert Sánchez. No hay Robert Sánchez. Y Amelia la amo. ¿Quién es que tú dices Robert Sánchez? Sí. En Galana la comunicación. Channel, te voy a preguntar algo que te tengo aquí. José Ángel. Espérate. Una dama. Es bueno. Dicen que es un gris de la comunicación. ¿Es cierto o no? ¿Quién? Robert Sánchez. No, no, no. No lo he hecho Sizaña. No lo he hecho Sizaña. Estoy preguntándole a él. Tú sabes que Robert Sánchez fue el primero que me subió en Telemicron. Me dijo, no, que me hizo saber. Hay cosas que uno no sabe en los premios de cuando eso era el Cassandra. Y Robert Sánchez me acercó todo el valor de decirme, Channel. Estas son cosas que nosotros no tenemos que hablar. Pero tú has sido pre-nominado dos veces. Hemos sacado seis, siete comediantes. Y tú siempre estás ahí. No sé qué pasa. ¿Qué es esto? Me dijo, esto es entre nosotros. Eso te persigue a ti. Después me lo dijo, eh, 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 eh. Es no jame que nosotros... Yo sé casi. Yo sé casi. Gracias. Me lo dijo también. Entonces, eso me hace sentir bien. Ah, sí. Eso me hace sentir bien que por lo menos te tomen en cuenta. Te pongan donde... Que no te metan porque no sé qué, pero gracias. Mira, te voy a decir algo de Robert Sánchez. Que pocos cronistas de arte en nuestra asociación de cronistas... Muy bueno. ...vagan la redundancia Acro Arte. Totalmente yo. No, no, no. Te voy a decir algo. Robert Sánchez hace lo que tiene que hacer un miembro de Acro Arte. Sí. Investigar y empapársele todo. Robert Sánchez maneja una cultura general. Además la juventud. Maneja el espectro artístico típico, merenguero, dembocero. Te data todo. O sea, sí. Porque eso es lo que tiene que hacer un miembro de la Asociación de Cronistas de Arte. Entonces, Robert Sánchez, yo pido un aplauso para ellos. Para Robert Sánchez, sí. Y todos los que sean como Robert Sánchez en la Asociación de Cronistas de Arte. Hay mucha gente buena, trabajadora. Aguanda Sánchez y Samir Sánchez. Aguanda, Samir. No, no hay muchos. Hay muchos Robert Sánchez ahí. Ya, si ustedes quieren... Lo cogí en boca porque fue que estamos hablando. No, no, no. No, no, no. Dale. Cuando Massa. Massa es el que manda a preparar el café. Massa es el que... Todo es cuando Massa diga. Yo soy el bañaperro de aquí. Dale. Yo simplemente quiero que ustedes me acompañen con Chupatete. Ay, me encanta eso. Para todos aquellos, para todos aquellos lleva vida. Por eso cada lince soña rapando con uno. Sí, sí. Anoche fue contigo. Entonces, cuando yo menciono el nombre, yo quiero que todos digan Chupatete. Chupatete. Lo que le molesta que Tokicha esté volando alto. Chupatete. Para los que montan show para buscar view. Chupatete. Para el que le tira el lápiz y no reconoce su mérito. Chupatete. Para los que le cuentan allá y aquí. Chupatete. Para el que quería estar sentado en esta silla. Chupatete. Chupatete. ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah!